no sé qué años 1900 y pico a que estableció una ley durante la ley dijo que cuando tú termina de trabajo como último día de trabajo te tienen que pagar ese mismo día y todo la semana trasada y las semanas que estás trabajando y las compañías no han respetado es la mayoría pienso que 99.99 entonces en todas las compañías no se dan cuenta pues o se dan cuenta pero no les importa como unos trabajadores entonces por eso por eso por el tiempo que tardaron en darte en el cáter bolsa una semana pues y por los años la semana pasada y luego está la otra semana para que te pagaran en el tiempo ese tiempo esos días que tardaron por eso por eso ese pequeñito detalle cada temporada cada temporada durante cuantos años cuatro el 2012 a 2015 2012 a 2015 cuatro años cuatro años y de cuánto les toca allí dependiendo del historial de lo que lo que le toque de la cuenta no va a estar diciendo hoy te tocó a ti la compañía tiene que dar especificar que porque cuando no van a ganar dependiendo del trabajo en el tiempo como hay unos que no trabajaron en el de 2 hay otros que sí yo sí todo el tiempo del 2016 para acá ya empezaron a pagar bien en el 2013 no trabaje se terminaba el trabajo más que una dos semanas daban tus dos cheques en el 2012 se me quedó más trabajé como dos o tres en como dos semanas nada más ya no trabajé se me afigura pues ya no me acuerdo no sé qué año güey pues cortale, cortale mi chico ¿cómo te miras? bien perrón parece como si fuera una fresa son tan estúpidos supuestamente ellos conocen no mejor ni te digo pinche idiotas ellos consideran que no uno porque anda de trabajar todo uno imbécil inútil como que no te carbura la cabeza pero lo más inútil son ellos sabiendo que cómo está el rollo y todavía andan con sus pinches estúpidos depende también de las autoras que se van a trabajar ¿quiste? ¿quiste lo que dijo allá aquella contadora? se van a trabajar ciertas horas pero si trabajan más si trabajan más o si tú estabas ahí si trabajan más no se le van a descontar se le va a dar ciertas horas pero si trabajan más no se le va a descontar ¿cuántas horas estaban dando? cuatro nada más ¿y cuánto trabajamos? siete entonces digo es la estúpida de por si van a pagar cuatro para saber si trabajan siete ocho o nueve porque digan no ah es la estúpida como te pagan cuatro para después si te faltan tres te te ponen las tres si trabajamos siete horas y nos pagaron las tres después y digo la estúpida como va así que de por si me han pensado pagar tres porque dice que no van a dar mal y le iba yo a decir pero dios no nos apuntaron cuatro horas iba yo a decir a la contadora y trabajamos cinco quedaron a haber una hora y una hora le hicieron un cheque de una hora si pero yo tuve que hablar a la oficina como a la semana nadie se dio cuenta que le faltó una hora yo creo yo tuve que hablar con José Heredia si y les dije que me mandaron mi cheque por correo de una hora me lo mandaron por correo a ver si y nadie se dio cuenta que le faltaba una hora no yo creo que no nadie reclamó porque yo yo creo he ido a la cuadrilla o quien sabe no viente que no se da una cuenta yo le pregunté a la secretaria cuando le hablé a todos nos ayudan porque yo miré los los dios patos estúpidos como verga no van a saber lo que están diciendo a todos les faltó una una hora ya cuánto tiempo hubiera pasado no pues como unos 4 o 5 días ya yo a nosotros la semana tengo no yo creo que me manda el cheque por correo si le dije que yo no podía venir a la oficina porque por el raíz pues y luego por una hora por una hora te cobró el taxi otra vez cuanto me te trajo hasta acá 75 dólares me quedo en la casa no te digo lléveme le tienes el taxi te acepto y te digo me voy a comprar 13 dólares no mames lo que viene a ganar en 8 horas de trabajo te lo dio el taxito que estúpido no no pues si esta estúpido pero tu querías presentarte a trabajar para no vayar ay gracias por muchas gracias takich muchas gracias y